I wish I knew all the right moves to get you out of your bad moves, make fun of myself and others to make... Cuatro años han pasado desde la primera experiencia de la Gentleman Drive Cup, una iniciativa que en 2018 está más viva que nunca. El paso del tiempo ha hecho madurar a estos selectos pilotos que ya no solo se divierten en pista invirtiendo su dinero en lo que más les gusta, sino que ahora también consiguen dar toda una lección de pilotaje y poner al rojo el crono. Algunas de las fortunas más importantes de Galicia, España y América Latina participan en esta aventura que celebra en este 2018 su cuarta edición. Una nueva temporada que tras su paso por Navarra y Jerez, aterriza en Portugal con el regreso al circuito bragano Vasco Sameiro. Estamos hoy en el circuito Vasco Sameiro de Braga, es la tercera fecha de la Gentleman Drive que hemos celebrado. Estuvimos el 20 de julio en el circuito Navarra, el 30 de julio en el circuito de Jerez, un circuito espectacular, la gente, la verdad es que para mí es de los mejores circuitos que hemos rodado. Y el día de hoy toca en tierras portuguesas, haciendo justicia a la gente Mandraim, que no podíamos faltar en este circuito. No es que los Jerez corran más, lo que pasa es que los pilotos nos hemos ido forjando carrera a carrera, nos hemos hecho más rápidos, con más experiencia y los cronos nos dan la razón. Es decir, que esto al suma de carreras y de horas los tiempos bajan. La amistad, como en cualquier deporte, tiene que prevalecer antes que todo. En la pista hay un reto, hay una verdadera adrenalina, queremos llegar todos el número uno de hacer nuestro mejor tiempo. Pero sin embargo esto es una fraternidad y es lo bonito reunirnos y juntarnos entre amigos. Estamos planeando una última fecha para cerrar la temporada de verano. Como sabes, esto es básicamente en verano cuando rodamos y posiblemente estemos todavía en el circuito de Valencia, seguramente. Un evento tan exclusivo podría emplear monturas de cifras astronómicas, pero el piloto se hace desde la base. De ahí que los vehículos escogidos para esta experiencia sean siete modestas unidades de Toyota Yaris. Asequibles en cuanto a precio, pero muy mimadas por el famoso preparador gallego AR Vidal, que trabaja codo con codo con el grupo Roushau y los Gentleman Drivers para sacarles todo su jugo en pista. Alberto Dacasa se perfilaba un año más como el piloto más rápido en pista, aunque no sin esfuerzo. Luis Cabaleiro se mantenía siempre al acecho del piloto de avión. A punto estuvo incluso de aguarle la fiesta, pero seis décimas le cantaban el crono a favor de Dacasa, que conseguía una nueva victoria en Portugal. ¡Suscríbete al canal! El podio lo completaba Enrique Álvarez, otro de los pilotos que ha experimentado una gran evolución. Terminaba en el puesto de bronce, pero a poco más de un segundo de cabaleiro. Aunque la Gentleman Drive se disputa con los Yaris, está claro que las grandes monturas de lujo no podían faltar en este evento. Por la pista de Vasco Sameiro desfilaban también portentosas máquinas, entre ellas varias unidades de Mercedes AMG GTR, Ferrari 488 o este impresionante Lamborghini Aventador. Aunque este año en Braga el gran protagonista tenía acento británico. Este año nos han invitado a Aston Martin a probar sus modelos. Han venido desde Oporto, han traído cinco coches desde Londres, que han puesto a disposición de los pilotos de la Gentleman Drive y de todos nuestros amigos para rodar con ellos. La verdad es que son coches que se ve la calidad, se ve el mimo, se ven las prestaciones. Le auguro un gran éxito a la marca porque no tiene nada que ver a Aston Martin de hace unos años atrás, a estos nuevos modelos que habían presentado. Son coches fantásticos. Nosotros estamos aquí con todas las novedades de Aston Martin, con los nuevos vantajes, los DB11 y los cuatro plazas de Happy Desk. Estamos aquí con los tres coches para toda la gente probar y ver la nueva era de Aston Martin. Lo vantaje es lo comienzo de la gama, lo puedes tener con solo dos plazas y es un V8 4.0 500 de 10 caballos. Fue muy divertido, muy agresivo. Lo DB11 es un puro GT y ahí tú puedes tener dos motores, lo V8 con 500 de 10 caballos también y lo V12 con 600 caballos, más imponente y con cuatro plazas. Lo Rapid es lo tradicional con cuatro plazas y cuatro puertas y solo tienes el motor V12 pero aspirado, es lo más puro de todos. Lo que ha gustado más ha sido lo vantaje, claro, es lo más divertido, pero también ha tenido personas que le gustan lo Rapid porque es más versátil, tiene más espacio para todos. Lo V12 es algo que te puedes conjugar con espacio y divertimiento. Tres joyas de la ingeniería de la automoción actual que nuestro equipo de pruebas no dudaba en testar. El Vantage nos hacía sentir como un auténtico agente secreto, una carrocería que precisamente parte del DB10 del que se construyeron 10 unidades para la película Spectre de James Bond. Su motor V8 biturbo entrega nada menos que 510 caballos de potencia que aceleran de 0 a 100 en 3,6 segundos. La unidad de DB11 que Aston Martin Porto llevaba a Braga era la pequeña versión pero nada desdeñable V8 volante. Una motorización en teoría menos potente y más barata que su hermano mayor, pero que sus creadores consideran mucho más dinámica y divertida. En definitiva, una alternativa más deportiva respecto a la Gran Turismo. Rapid S ponía a la guinda esta jornada de pruebas con su motor V12 de 560 caballos. Y es que un GT en estado puro también puede ser de lo más divertido. Prueba de ello son sus marcas. Velocidad máxima de 327 kilómetros por hora y arranque en parado de 0 a 100 en tan solo 4,4 segundos. ¡Suscríbete al canal!